qué tal amigos bienvenidos de regreso a la pizca del sabor aquí siempre continuamos haciendo nuestro pollo agridulce yo soy el chef diego así que venga se para acá que en este momento vamos a seguir esta receta venimos vamos a aplicar lo que son nuestros pimientos hacemos una incisión con mucho cuidado cortamos estas pequeñas venas hacemos unos cortes muy pequeños cortecitos algo grandes para darle una mejor presentación a nuestro plato para darle un mejor sabor también ya tenemos nuestros pimientos picados ahora vamos a aplicar lo que es nuestra cebolla vamos colocando los trocitos mire cómo están quedando nuestros bocaditos de pollo empezamos a sacar empezamos a poner lo que son nuestros pimientos con la cebolla y en este momento vamos a proceder a agregarle lo que es el vinagre y agregamos la salsa de tomate y agregamos un poquito de harina para darle un mejor sabor le agregamos un cubito de pollo magui recuerde cubito de pollo magui que ahora viene con abre fácil verdad bueno y ya tenemos acá nuestros vegetales salteados próximamente sólo le vamos a agregar el pollo pero para mientras qué le parece si veremos los ingredientes ingredientes que utilizamos para el pollo agridulce una pechuga grande una taza de harina dos huevos media cebolla tres pimientos rojo verde amarillo media taza de vinagre una taza de salsa de tomate salsa de soya y trozos de piña pero sin olvidar nuestro cubito de pollo magui bueno amigos aquí como pueden ver ya tenemos otro plato preparado gracias a magui verdad porque magui es una gran variedad de productos con la que usted puede preparar increíbles recetas este es nuestro pollo en salsa agridulce yo soy el chef Diego siga con más de arriba mi gente no 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 ¡Gracias!